¡Bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Eso! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Movimiento, destreza! ¡Manos arriba! ¡Muene, Exa piernas! ¡No me la enseñan! Oye, mirad que destreza ¡Aplauden, aplauden mi gente! Me ganan el ritmo aquí Los espectros especiales, la bola, la bola Caleb, muy bien Vuelve a tirarla Aplaudan, aplaudan Se escucha bullicio ¡HIGH FIVE! ¡HIGH FIVE! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡OK, OK! ¡Enfinance!